El Domingo Bailaron, tomaron vino Levantaron cuatro barcos Que agarró Bantarino Bantarino y los rurales Se agarraron a balazos Bantarino y chavala Los rurales, rayonazo Bantarino y chavala Por arriba, de Cuesca arriba Los balazos que me peguen Yo me los culo con saliva Catarina le gritaba Me contó el cerco del hombre Aquí están los que me cojan Adgraciados, un muerto de hambre Los peritos les decían Que bonitos arenales Para darme de balazos Con los inventados rurales Catarina les decía Abrazado de un capomo Todavía me queda parque Son puras balas de plomo Ya con esta me despido Yo los dos caminos reales Aquí termina el corrido Calgarino y lo rurale Son puras balas de plomo Ya con esta me despido Gracias por ver el video.